No pain, no gain ha sido uno de los lemas del mercado, pero correr tiene algo extra, la satisfacción y el gozo de lograr cada vez más. Running no es solo esfuerzo y cansancio, sino satisfacción por lo que eres capaz de lograr. Inscríbete en Financial Running y participa este 29 de octubre. ¡Gracias!